¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? El día de hoy les traigo un video muy importante para poder optimizar tu equipo simplemente con un clic, utilizando un software que realmente no pesa mucho y tiene muchas funcionalidades que te van a ayudar. Entonces te voy a presentar este software sin más preámbulos, ¿sí? Y como de costumbre, les saluda Luis, acá queriendo hacerles la vida más fácil. Y este video va dedicado para todos mis suscriptores que de alguna u otra forma me han escrito pidiendo de que haga este video ya porque tengo otros videos donde enseño cómo optimizar Windows 10 sin utilizar programas y te lo voy a dejar en la descripción de este video. Te voy a dejar los otros videos para que tú puedas ver cómo podemos optimizar nuestro equipo, valga la redundancia, sin utilizar programas, pero el día de hoy es algo diferente. Este software te lo vengo a presentar ya que ha sufrido una actualización. Podemos apreciar acá que la última actualización ha sido el 29 de marzo del 2021. Es un programa que lo podemos utilizar en su versión gratuita con muchas funcionalidades. Como estamos viendo acá en pantalla, estamos en la página oficial de este software que se llama Gladysoft, ¿sí? Espero que esté bien pronunciado. Un muy buen programa que he venido utilizando con anterioridad, ¿sí? Y lo estoy haciendo nuevamente este video para mis nuevos suscriptores ya que trae algunas novedades, así como ustedes pueden apreciar y pueden escuchar, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es darle clic acá en este botón verde donde dice descargar ahora. Y se nos va a presentar de esta forma, te van a dar las gracias. Y ya tenemos acá la descarga y simplemente tenemos que ubicarlo. Y como podemos apreciar, acá tenemos la descarga de este software. Es una instalación convencional como te estaba comentando. Clic derecho y le vas a dar donde dice ejecutar como administrador. Es una instalación muy rápida, le vas a dar donde dice siguiente, acepto, estamos en siguiente. Acá desmarcamos estas dos últimas palomitas, lo dejamos así como está, instalar. Y el proceso de instalación se va a llevar muy rápido. Y vamos a darle donde dice terminar. Y se va a ejecutar el software. Muy bien, lo tenemos acá en pantalla, tenemos acá la interfaz. Algo muy importante es de que podemos personalizar este software. Vamos hasta acá, donde está el polo o la camiseta. En este botón le vas a dar un clic. Acá podemos escoger algunos de estos diseños que estamos viendo en pantalla, el que más te guste. Podemos ir acá a este pincel, podemos escoger el color en el cual queremos que nos pueda quedar. En la parte de transparencia tú puedes hacer esto que está por acá y te va quedando así algo muy personalizado. Ya va a depender de ti como tú quieras utilizar este software que me parece muy bueno. Porque está en su versión gratuita como te estaba comentando. Luego de ello que tenemos el software instalado. Acá tenemos una visión general de todo lo que es este software. Podemos ir donde dice mantenimiento con un clic. Le vas a dar y simplemente tú tienes que darle donde dice buscar problemas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle donde dice buscar problemas. Le das un clic y comienza a hacer el escaneo respectivo. Si tú no dominas mucho la computación y has logrado instalar este software. Quiero comentarte de que esta opción mantenimiento con un clic va a ser muy importante. Porque es lo único tú que vas a tener que hacer para que tu máquina ande bien. Ande actualizada, ande veloz. No se te trabe, no se te laje. Y muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es darle donde dice reparar problemas. Y el asunto se va a estar solucionando. Y podemos ver que se han reparado varios errores. Y en la parte inferior tenemos algunas opciones. Como por ejemplo el administrador del inicio. Le das un clic y se te va a presentar esta pequeña ventana. Esto tiene que ver con los programas que inician juntamente con Windows 10. Y recordarles de que este software es compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10. Simplemente para hacerles recordar. Estando acá en el administrador de inicios. Acá nosotros podemos deshabilitar todos los programas que no queramos que se inicie con el sistema operativo. Para que la carga del sistema sea mucho más rápido. Ya va a depender de ti. Que tú puedas deshabilitar aquellos programas que tú no quieres que se puedan iniciar con el sistema. Por ejemplo acá tengo Microsoft OneDrive. Lo voy a deshabilitar. Y bueno, así va a quedarme. Luego de ello acá tenemos reparación del registro. Le damos un clic. Y se nos presenta de esta forma. Comienza a hacer el escaneo de manera automática. La reparación de registro es muy importante en Windows 10. Porque esto de alguna o de otra forma le va a dar una fluidez de trabajo. Digamos sin trabas a tu equipo. Vamos a darle donde dice registro de escaneo. O sea, me comenta que no hay problemas. Pero en el caso que hubiese problemas acá vas a poder darle la reparación de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego de ello acá tenemos limpiar el disco. Le das un clic. Y comienza a hacer el escaneo para limpiar el disco. Obviamente archivos temporales, archivos basura, etc, etc, etc. Y en la parte izquierda puedes hacer muchas más configuraciones. Y puedes ir marcando lo que tú quieres que te pueda limpiar. ¿Estamos de acuerdo? Le das en limpiar. Y ya. Va a hacer rápido su proceso. Si es la primera vez que tú utilices este programa. Te puede por ahí limpiar bastante. Bastantes archivos basura. ¿Sí? Luego de ello acá tenemos también algunas otras opciones. Como administrador de procesos. Entre otras que tú pudieses ir viendo. Acá podemos darle clic a la flechita. Y si nos presenta de esta forma. Como podemos apreciar pantalla. Y algo muy importante que me gusta de este software. Es poder optimizar la memoria RAM. Le das un clic acá. Y podemos apreciar que se nos presenta este cuadro de diálogo. Vamos donde dice opciones. Y acá nosotros podemos configurar. Por defecto te viene así. Pero te voy a ayudar a poder interpretarlo. Cuando dice acá. La optimice automáticamente cuando haya llegado al consumo de 807 MB. Te va a comenzar a limpiar de manera automática. Ahora va a depender de ti. Si tú quieres puedes ser menos o puedes ser más. Ya depende de ti. Pero lo puedes hacer. Como te comento. Si, dependiendo. O sea, si tienes 4 GB de memoria RAM. Yo te recomiendo que lo pongas cada 500 MB. Sería muy bueno. ¿Sí? Y así vas a poder optimizar. ¿No? Acá también dice solo optimizar si el disco. O sea, el CPU. Llega a un 10% de uso. Entonces tú lo puedes poner de repente un poquito más. En 20 creo que está bien. Y listo. ¿No? Y queda ahí. Y acá dice cargar automáticamente con el inicio de Windows. Sería muy interesante esto. Y simplemente aceptas. ¿No? Es muy interesante este optimizador de memoria RAM. De fragmentar registro también es muy bueno. Acá tenemos algunas opciones. Sería cuestión de que tú vayas probando. Y vas a ver cuánto provecho le vas a sacar a este software. ¿Estamos de acuerdo? Ahora podemos ir acá donde dice herramientas. Avanzadas. Le damos un click. Y nos lleva hasta acá. Pero esta interfaz no me gusta mucho. Voy acá donde vemos unos puntos. Le doy clic acá. Y se me presenta de esta forma. De una manera más ordenada. Esto me gusta más. Es lo mismo que les enseñé antes. Pero me gusta más esta interfaz. Y como podemos apreciar tenemos varias opciones acá. Para poder sacarle el máximo provecho a este software. Que el día de hoy te lo vengo a presentar. Y recordarte de que el link de esta página. O la dirección de esta página. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Para que puedas llegar directamente. Y puedas descargar este software. Que me parece muy bueno que lo puedas probar. Y me puedas dejar algún comentario. Algún comentario de cómo te fue con este software. Que te lo estoy presentando el día de hoy. Sí amigos. Entonces sin más preámbulos. Y sin ganas de querer alargar más este video. Te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal. Para que puedas estar atento a todos los demás videos. Que vamos a estar subiendo. Y como te comenté. Se viene un super sorteo en este canal. Te voy a invitar a que te puedas suscribir. Obviamente. Para que puedas estar atento a todo lo que estamos haciendo acá. Hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga grandemente.